Para comprar a través de nuestro sitio web, lo primero que debes hacer es ingresar a tu navegador web. Ahí pones mundounico.com.co Vas a encontrar los banners, categorías destacadas, productos recomendados, nuevas colecciones, la categoría de performance, que es la deportiva, ingreso al blog, redes sociales e información de interés. En estas tres rayitas vas a encontrar un menú con todas las categorías. Vamos a hacer el ejemplo de compra con ropa interior, boxer medio. Acá están diferentes productos, puedes filtrar por silueta, color, material, textura o talla y puedes buscar los más vendidos, los más recomendados, por precios, valorados, etc. Si tienes alguna duda en tu proceso de compra, siempre puedes contactarnos a través de WhatsApp. Entonces, por ejemplo, este. Entonces está el nombre, están las fotos, las vistas del modelo, la referencia, el valor, la talla. Entonces, es importante que ustedes ingresen a la guía de tallas para saber exactamente qué tallas son en Mundo Único. Entonces, supongamos, talla M y agregar a la bolsa. Yo deseo seguir comprando, entonces le doy seguir comprando. Acá hay otras opciones recomendadas, entonces, por ejemplo, esta pantaloneta, las vistas, solo están en talla XL. Entonces, listo. Agregar a la bolsa. Ya no deseo comprar más y voy al carrito. Acá, si tienen alguna prenda que ya no quieran llevar, pueden borrarla. Entonces, simplemente me quedó el boxer. Si tengo un código de descuento, lo ingreso acá. Y finalizar compra. El correo. Llenamos todos los datos. Y si quieren recibir nuestro newsletter. Ahora, la entrega. Entonces, en Antioquia, selecciono en dónde. Si quieren que sea normal o si quieren que sea un pago contra entrega. Su dirección. Dónde quieren que les llegue el pedido. Si tienen algún apartamento. Barrio. Y nombre de la persona que lo va a recibir. Acá vamos a poner la información de la tarjeta de crédito. Si se va a pagar con eso. PSE. O si tienen un copón de regalo, también lo pueden incluir acá. Finalmente, le dan comprar ahora. Y ya les aparece el pedido confirmado. Y la confirmación del pedido. A su correo les va a llegar. La información. Comprar a través de www.mundounico.com.co tiene muchos beneficios. Entre ellos, tu comodidad en casa.